Oh madre, oh madre, tú eres un tesoro para mí Mi madre me enseña el árbol de la vida Y allí tú me conoces frutos en realidad Yo a beber el río de agua viva Vivo por el rono de Jehová Oh madre, oh madre, tú eres un tesoro para mí Oh madre, oh madre, tú eres un tesoro para mí La verdad es mi Dios que me siento agradecido de mi madre La verdad es mi Dios que me siento agradecido de mi madre Mi madre es el tesoro que yo tengo Aquí vivo un tesoro en realidad Y me dio a beber del río de la vida Que huye por el rono de Jehová Oh madre, oh madre, tú eres un tesoro para mí La verdad es mi Dios que me siento agradecido de mi madre La verdad es mi Dios que me siento agradecido de mi madre Gracias por ver el video